Los sectores que han sido más denunciados por los constitucionales, no solamente de Linares, sino que aquí los datos que nosotros manejamos son de toda la provincia de Jaén. Los sectores de las telecomunicaciones, la banca y la energía eléctrica. Estos han sido, como he dicho antes, los sectores que han sido más denunciados y más consultados por los consumidores y usuarios. Hay que decir que el ranking lo mantiene el sector de las telecomunicaciones en cuanto que están cometiendo constantemente un fraude a todos los ciudadanos y, por lo tanto, es el sector que más denuncia y más consulta tiene. Y se han disparado, lógicamente, las consultas y reclamaciones que se han dado durante el año 2013 como consecuencia de todo lo que han estado realizando los sectores financieros, es decir, los bancos y cajas de ahorro. De tal manera que hemos comprobado que han sido muchísimas más las consultas y reclamaciones que el Gabinete Jurídico de Facua ha tenido que atender y ha tenido que reclamar. De tal manera que nuestro equipo jurídico, pues, en el año 2013 ha tramitado un 37% más que como consecuencia del año anterior. Esto ha supuesto, en cuanto a lo que son las reclamaciones, reclamaciones son que ya tramitamos una reclamación al defensor del cliente, a los servicios oficiales, del orden de 630 reclamaciones. ¿Qué sectores denuncian más los consumidores? Como antes os he explicado, bueno, pues, esto refleja que durante el año pasado hubo un 30% más de reclamaciones contra las compañías que prestan servicios de telefonía y el acceso a Internet. Al mismo tiempo, tenemos que decir que este sector que lleva diez años siendo el sector más denunciado y reclamado por los usuarios de ellos. También después del sector este, pues, lógicamente, lo que hemos encontrado durante el año 2012 y rematado con el año 2013, pues, han destacado las reclamaciones contra la banca, que han sido, bueno, pues, 154 reclamaciones, un 30% más que están muy por encima del año anterior, que fueron un 20% y más del triple que del año 2011. Las compañías de electricidad, que, lógicamente, también están haciendo muchísimas situaciones irregulares y fraudes en contra del usuario de las compañías, de los ciudadanos, pues, bueno, han aumentado también de una manera alarmante, de tal manera que nos hemos encontrado lo que son reclamaciones. Son del orden de 41 más, que eso significa un 10% más que comparado con el año 2012. También ha subido la aseguradora. La aseguradora, lógicamente, están teniendo reclamaciones, tienen unas reclamaciones de 36 reclamaciones. Eso ha hecho que tenga un 8% de las 630 que antes he comentado. Y, bueno, estos son los sectores que están en un auge dentro de lo que son las reclamaciones que los usuarios y consumidores le dirigen a ellas. De tal manera que nosotros, durante todo el año 2013, entre consultas y reclamaciones, las consultas son aquellas cosas que la gente entiende o el ciudadano o el consumidor entiende que tiene que ver si tiene una situación irregular en cuanto a estos sectores o en cualquier otro. Bueno, pues, hemos tenido más que nunca, hemos tenido 1.117 consultas y reclamaciones. Esto ha supuesto que fueran un 20% más las consultas que el año anterior. Y, desde luego, con las 630 denuncias que hemos mantenido, pues, ha hecho que esto crezca un 32% más que durante el año 2012. 2012. Esto, visto desde cualquier perspectiva de la unidad familiar de las personas que tenemos, bueno, pues, que tenemos, estamos casados, estamos solteros, esto afecta mucho a la economía familiar. ¿Por qué afecta esto a la economía familiar? Que esto queremos centrarlo para que veamos qué está sucediendo. El sector de las telecomunicaciones te está cobrando unos importes mensuales y, al mismo tiempo, el sector de la banca, pues, si tiene una cláusula suelo o si tú tienes una comisión de mantenimiento de cuenta que te ha cobrado y tú tienes también en el sector eléctrico que están cobrando, que están cometiendo fraude, esto hace que mensualmente o cada dos meses estemos pagando más dinero todos. Cada dos meses la factura alguno viene, la factura de telefonía mensual, como viene con situaciones regulares, no encontramos que merma el dinero que nosotros tenemos en nuestra economía familiar. Tengamos en cuenta que la provincia de Jehen es una de las provincias, bueno, que ya sabemos todo, en cuanto al paro, el furgón de cola que estamos siempre ahí, en los datos económicos, en el desempleo, en todas aquellas situaciones. Si estos tres sectores empresariales de España, que forman casi un oligopolio, siguen obteniendo, como acabo de daros cuenta el resultado, el Banco del Santander del año anterior, bueno, pues, encontramos que están creciendo enormemente. Por lo tanto, los motivos que denuncian también, en este caso, en el sector bancario son el cumplimiento de que le están cobrando a la gente, comisiones bancarias, como más, comisión de mantenimiento, comisión de administración de cuentas, le están cobrando por que tienen una cuenta donde le tienen que cargar el recibo del préstamo cuando no tienen que hacerlo. Y en los sectores de las telecomunicaciones lo que estamos viendo es vergonzoso, lo hemos denunciado a la Secretaría de Estado de la Telecomunicación, es lo que están haciendo, a una desesperación enorme. Y en el sector eléctrico, pues, estamos viendo los fraudes que están cometiendo Endesa, cualquiera de las cinco grandes compañías, Endesa, Unión Fenosa Gap, todas estas compañías están en un sector muy competitivo que ahora mismo, pues, no hay competencia apenas entre ellos, porque todo lo que están ofreciendo son lo mismo que están ofreciendo el resto de las compañías. Pero lo que sí están haciendo es ofertarte un contrato nuevo que pasa al mercado libre y, posteriormente, en ese mercado libre, te vas a encontrar que te voy a poner de aquí a un año el precio del suministro eléctrico que yo te hago, el consumo que llamamos nosotros, pues, ese consumo te lo voy a poner al precio que a mí me interese. Pero es que, además, te están cobrando, luego te hacen, sin que muchas veces se enteren las personas, te quieren decir que te hacen un descuento del 10% cuando no es real, porque luego te han puesto un seguro de por medio, con lo cual te encuentras que la factura sigue siendo del mismo importe que antes. Y luego, pues, están cobrando muchísimas veces, pues, penalizaciones por ICP, que te ponen en la factura, que lo vemos aquí continuamente, porque viene a consultarnos la gente y le explicamos que eso de ICP significa interruptor de control de potencia. Como nadie entiende las siglas, tantísimas siglas como hay en todos estos sectores, pues, entonces, la gente se queda asombrada que le estén cobrando por eso, cuando ellos ya lo tienen en su casa puesto desde hace un año o dos. Pero es que desde hace un año o dos le vienen cobrando eso en su factura de la energía eléctrica. Incluso algunos de los importes que hemos visto llegan a ser hasta de más de 60 euros, ¿eh?, en la factura que le mandan bimensual. Y las compañías de seguros, que son las que están siendo bastante denunciadas, es por la negativa a negarse a pagar ellos el importe de una reclamación, de un siniestro que tienen. Acabamos de, en esta revista que tenemos aquí, acabamos de ganarle a un compañero nuestro, a Montoro, acabamos de ganarle al Banco de Santander, a su compañía de seguros, un asunto, y en él le ha tenido que volver a esta persona 17.000 euros. ¿Qué hacen que se niega a pagar la consecuencia? Pues, bueno, pues que hay cada vez más reclamaciones, más, bueno, más inquietud en los consumidores y usuarios, viendo que muchas veces quien no tiene que intervenir, quien debe de intervenir, quiero decir, es en los servicios provinciales de consumo, que ellos dependen de la Junta de Andalucía, porque vivimos en Andalucía, y nadie interviene de la Junta de Andalucía. A nosotros nos da igual que, quien sea que esté en el Gobierno, esta consejería que la lleva Izquierda Unida, pues que intervengan, que llegan de verdad a hacerle ver a la conveniencia a estas compañías eléctricas, a los bancos y a toda esta gente, que lo que esas actuaciones están haciendo no son las más convenientes. Y, al mismo tiempo, el Gobierno central, pues, lógicamente, tampoco atiende los razonamientos que nosotros le damos de las actuaciones que tienen tan irregulares estos sectores que hemos comentado aquí. Gracias.